hola, 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 hola mucho gusto, yo soy María y bienvenido o bienvenida, bienvenido o bienvenida a mi canal de A, S, M, R, corazón el día de hoy me voy a comer una sopita instantánea las ventajas de que ya estoy grabando en la universidad es que ya puedo comer en los videos esta es una de camarón, limón y habanera a mi esta es la que más me gusta este es misa, por favor bueno, eso es lo que significa que esta es la que más me gusta malo, chan, instante, lanche, iso, snagg-te una disculpa por los ruedas de fondo y como verán no estoy grabando en la biblioteca, estoy grabando en casa de una amiga porque mi departamento es demasiado ruidoso vamos a abrirla un salto ¡Gracias! Aquí tengo un poquito de agua hirviendo ¿Se le puede ver? No soy nada buena haciendo esto A ver, con huevos, una, dos, tres Ah, ok, ok, ok Todavía no hubo problema, o sea, sí me cayó tantito, pero no está tan caliente Y vamos a dejarla, vamos a dejarla tantito que sé Voy a comerme mi marcha con estos palillos Estos palillos los compré mientras estaba en Japón De hecho ahí dice mi nombre en japonés Bueno, dice María A ver No, 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 no creo, ya están muy chiquitos Y pues son así Bueno, dice María y aquí está en japonés aquí abajo tienen otro tipo de textura eso es para que los videos no se resbalen a mi me gustaron demasiado porque son negros con brillitos el peor momento siempre es cuando estas esperando que tu sopa ya este hecha a mi de por asi la sopita esta maruchan me gusta mucho como no hecha al 100% osea una vez que ya estan demasiado inflados los videos eso es algo que me pasa mucho con la otra marca esta es maruchan la otra marca que es ni si me pasa demasiado que los videos se inflan muchisimo y tienen una consistencia diferente y eso no me gusta cual es tu sabor favorito de maruchan? eso que son asi en mis pies es que estoy sentada como con las piernas cruzadas y es dificil mantenerte asi mucho tiempo vamos a ver que tal va no hombre todavía no hace falta no estaba tan caliente el agua que onda bueno voy a cerrar un poquito y voy a esperar un poco mas porque si el agua esta hirviendo de que si meto mi mano ahi me va a quemar creo si le esta delenomita y todo si le esta delenomita y todo todo no esta si voy cantando con las mismas piedras tropezando mi pleira dice hokage de verdad me molesta que suene esto de mis pies me molesta mucho que suene pero ahora si que no tengo no tengo como sillas osea bueno si tengo sillas pero no tengo manera de grabar junto a las sillas cuentanme como les va y asi tengo la silla 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 me van a ganas de meter los microondas aunque claramente dice que no se te mete que no se tiene que meter los microondas que no se tiene que meter los microondas ay estoy cansadita de estar asi sentado suena demasiado me quite mis zapatos para que ya no sonara asi pero mis calcetas tambien suenan asi entonces pues que le puedo hacer? que le voy a hacer? no le puedo hacer nada 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 me gusta mucho esto me gusta mucho esto como de ASMR casero entonces pues intento que se haga un poquito casero que no se haga como muy asi de estudio de grabacion y eso porque pues no tengo un estudio de grabacion ya esta ya esta ya esta ya esta perdon estoy grabando en un residencial entonces pues obviamente pues hay niños no? ahorita no estan en la escuela itadakimasu ah mis labios y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Japón me dijeron que mientras más abajo usas los palillos como que más pobre eres Entonces, porque mientras más abajo los agarres más control tienes para comer Entonces, la gente que tiene prisa para comer pues es la gente que tiene que ir a trabajar Porque la gente rica no tiene prisas al comer Entonces, mientras más arriba utilices tú, mientras más arriba los agarres como más educado eres, no sé A veces Japón tiene sus casas bien clasistas, bien raras Yo los agarro en medio porque soy de clase media Yo no le he hecho nada a la marucha De hecho, es muy raro que le eche cosas a mi comida O sea, yo nunca le echo valentina a nada Ni siquiera tengo valentina en mi casa Las papas me las como así solitas No sé, como que no me gusta tanto el meterle más cosas a la comida Igual la cerveza la tomo así solita Nada de clamato, micheladas no me gusta O sea, me gustan las cosas sencillas No sé, te miras lo So, lo校 va a hacer ¡Suscríbete! 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 Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!